Ales Tiche es el nombre artístico de este alumno del doble grado en Física y Matemáticas que ha ganado la décima muestra de música en el campus de la Universidad de Cantabria. Este concurso supone una gran oportunidad, dado que empezar una carrera en la música es muy difícil, supone una gran cantidad de esfuerzo y dinero, y entonces tengo que agradecer al aula de música de la Universidad de Cantabria, junto con su director Pepe Santos, tengo que agradecerles esta oportunidad. El concurso, la fase final, se celebró el pasado viernes, también hubo dos grandes grupos, que fueron Miguel Junco y Flame Project, que la verdad lo pasamos sensacional, hicieron una actuación maravillosa, y recomendar también al público que lo siga, porque lo están haciendo muy bien. Tras su formación en piano y canto en diversas academias, Ales Tiche actualmente forma parte de la banda santanderina de Harts, y representará nuestra universidad en la final del grupo 9 de universidades. Para el aula de música ha sido una satisfacción organizar este certamen, que la última edición, hace dos años, la tuvimos que suspender, por razones obvias, y además ha sido una satisfacción múltiple, porque los tres grupos finalistas, y no solo los finalistas, sino todos los anteriores, tenían una enorme calidad. El certamen, esta muestra de música en el campus, no termina aquí, sino que va a continuar el próximo otoño, porque tenemos la fase nacional, organizada por la Universidad de Zaragoza. Todavía hay muchas cosas que están en el aire, no podemos decir la fecha concreta ni el lugar concreta, pero sí podemos anunciar que será organizada por la Universidad de Zaragoza, y que Ales Tiche será el representante de la Universidad de Cantabria en ese certamen.